Quisiera aprovechar este importante evento para expresar nuestro pesar y nuestras condolencias por la pérdida de vidas en el país. Enviamos nuestro acompañamiento de dolor a la comunidad católica de la que soy parte por el cobarde asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, conocido como el Padre Gallo y César Joaquín Mora Salazar. Tragedia que sucedió al interior del templo, en una comunidad, en un municipio, Cerocaui, Chihuahua. Exigimos del gobierno del Estado y de las fiscalías la urgente, rápida aclaración de estos cobardes asesinatos y de todos los que están ocurriendo en el país. Y la detención de los responsables, que están, por cierto, en este caso, plenamente identificados. Es una tristeza que estemos en esta vorágine de violencia en el país, que no haya sido detenida y que continuemos después de varias décadas. Gracias. Gracias.